Féminité Jibois Mientras que el mundo de la perfumería se asfixiaba bajo recetas olfativas sin identidad y segmentadas para hombre o para mujer, Serge Lutens sentó las bases de su propia visión de la perfumería al crear Féminité Jibois. Un choque olfativo, alcohol de cedro, una madera cremosa tallada de forma impecable, una fragancia que evoca una marquetería excepcional embriagada por el etéreo aire de Marrakech. Un manifiesto que abraza la feminidad y la masculinidad que todos llevamos dentro. Su lanzamiento anuncia un hito que revela a Serge Lutens como pionero de una nueva perfumería. Con Féminité Jibois se pasa una nueva página y la siguiente se lee directamente en tu piel.